Es arte guapo, ¿qué pasa gente? Ahora aquí estamos con las runas de Bi-Jungla, ¿vale? Las runas que he hecho yo para esta nueva season Estas son las que Mejor le he visto a Bi, ¿vale? Como siempre os digo Si tenéis algún cambio O no opináis Igual, pues me lo dejéis en la caja en comentarios ¿Vale? Y me comentáis Que os pillaríais vosotros Pero bueno, nos hemos pillado dominación, ¿vale? Dominación suele estar más orientada Al rollo a jungla, ¿vale? Suele estar más orientada a eso Al rollo línea suele estar Más precisión, ¿vale? Porque es más para línea y eso Pero... ¡Uy, coño! ¿A qué he hecho? A ver, vamos a darle a que no Ay, Dios, ¿dónde me meto? Vale, volvamos a donde vi Bueno, a ver, le he pillado electrocutar Vamos a leer electrocutar Golpear a un campeón con 3 ataques o habilidades diferentes En un margen de 3 segundos hacen que implique el daño adaptable Esto es el antiguo Señor del Trueno, malo, pone ahí Lo llamamos Señor del Trueno porque hablar de sus rayos Era llamar al desastre Esto es el antiguo Señor del Trueno, el rayito ese que caía, ¿vale? Al darle de hostias Esto está hecho para campeones con burst Campeones que metan todo el daño en 0, ¿no? En un momento le metan muchísimo daño Y luego se piden, ¿vale? No es para campeones de daño prolongado, ¿vale? De daño de esto de darle, darle, darle y seguir dándole Esto es más para eso, para burst Te metes, le metes mazo de hostias y te piras B es perfecto para eso Ya sabéis que B es mucho de Entrar con la Q, dar un básico, una E Un básico, una E O dos es de seguido La ulti y te vas ¿Vale? Suele ser así Sobre todo esto está muy bien Porque B lo que hace es Ir a por campeones Por ejemplo, yo que sé Si en el equipo enemigo hay una Soraka Ve a por ella, ¿no? Y B es perfecta para ir a por campeones como Soraka Lo único que B es un campeón con el que tienes que tener mucho cuidado Porque tienes que saber muy bien cuándo meterte Porque una vez tiras la ulti y ya no puedes cancelarla Y vas hasta allí Y te la pueden trolear, ¿vale? Te pueden hacer un flash e irte con él hasta allí O meterte bajo torre O te puedes meter y te puedes meter justo en un mal momento En el que está todo su equipo junto y te revienta en el orto, ¿vale? Así que lo dicho Tienes que saber cuándo meterte Y yo opino que el electrocutar está bastante bien con B, ¿vale? Vamos a leer las demás, pero vamos Hay ya un efecto activo a tus botas Que otorgan gran aumento de velocidad del movimiento Y hace que tu siguiente ataque o habilidad Inflija daño adaptable Sinceramente prefiero el electrocutar Mete bastante más daño, creo recordar Y tampoco necesitamos mucha velocidad de movimiento con B, ¿vale? Además, B ya sabéis que se mete en línea con la Q Incluso con flash Q, así que Y cosecha oscura Campeones súbitos grandes y monstruos grandes Sueltan esencias de alma al morir Toca almas para absorberlas Inflija daño adaptable adicional Con la siguiente básica en función de la esencia de alma Que haya recogido en total Esto no está nada mal tampoco, ¿vale? Está bastante bien Pero sigo diciendo que esta está hecha más para el burst Y yo creo que a B le va mejor el tema del burst Opino Pero bueno, para gustos colores Y bueno, vamos a seguir viendo la secundaria Vamos a ir con Con estas tres Que estará golpe bajo Que daña a los campeones Con movimientos a acciones reducidas Inflija 12-30 de daño verdadero adicional Según el nivel Esto sirve tanto para la Q como para la ulti ¿Vale? Para las dos Siempre y cuando des con la Q Claro está ¿Y qué pasa? Que hace más daño Y si es un personaje de burst Con esto te va a beneficiar bastante Porque a lo que le reduces El movimiento Le haces bastante más daño Y como le metes ahí todo de burst Pues bastante mejor Además esta está hecha para Para regenerar vida, ¿vale? Cuando dañas un campeón Y luego impacto repentino Tienes una gran mejora de letalidad Y penetración mágica Después de usar deslizamientos Salto, teletraportación O teletraportación instantánea O desalienes de sigilo Esta no está mal con B ¿Vale? Por el tema de la Q Y eso Pero sinceramente yo Veo mucho mejor golpe bajo ¿Vale? La veo bastante mejor Además tiene un enfriamiento Solo de 4 segundos Que parece que no creo Está bastante bien Y eso mismo Además si hace Si entras muy bien con B Más o menos 4 segundos son los Lo que El tiempo que hay Entre el uso de la Q Y el uso de la ulti ¿Vale? No usas la Q Y la ulti muy de seguido Casi No suele ser así Siempre y cuando te metas Bien con B Claro está Y lo mismo Y lo dicho Golpe bajo Yo creo que es Es bastante buena habilidad Para B De esas 3 Yo creo que es la mejor Pero una para gustos colores Como digo siempre Y luego de estas 3 Guardián zombie Cuando eliminas un guardián Un guardián zombie aliado Aparece en su lugar Cuando tus guardianes Te desaparecen Resucitan con guardianes zombie Esta no está mal ¿Vale? Poro fantasmal Cuando deslizas la maleza Aparece un poro Se queda ahí Para darte visión Yo sinceramente diría Que este poro Está hecho más para Por ejemplo Si te toca contra un Lee Sin Que es un campeón Que te hace counter jungla Si o si Sea bueno o malo Te va a intentar hacer counter jungla Porque el Lee Sin Lo tiene muy fácil Por el tema de W Para salirse O para la Q Para entrar Lo tiene muy fácil Así que poro fantasmal Está muy bien Si te toca un Lee Sin Yo me pillaría incluso Poro fantasmal Y eso mismo Para darte visión Antes de hacerte el red O los buffos Por ejemplo Te das visión En unas hierbas Específicas Y pues eso Y ves al Lee Sin Llegar Y ya vainas Luego lo de Guardian Zombie Está bien Si que es verdad Que con Siempre que vas jungla Vas con lo de Guardian Ocular Se llama O lente del oráculo Se llama Que es para eliminar Guards Y esto no está mal Porque eliminas un guard Y entonces lo rompes Y sale el Guardian Zombie Pero luego está Colección de Globos Oculares Vamos a leerlo bien Colección de Globos Oculares Al participar en asesinatos Asistencias Eres jungla Y además un jungla Que se tira todo el rato Gankeando Así que Yo veo esto más Pero bueno Asistencias contra campeones O guardianes Obtienes una bonificación Adaptable De 0,6 de daño De ataque O de 1 De poder de habilidad Por cada globo ocular Conseguido Cuando completas La colección De 20 Globos Oculares Obtienes una bonificación Adaptable De 6 de daño Y 10 de poder de habilidad No está mal Te coges 2 Globos Oculares Por asesinato Asistencia Contra campeones Y 1 Ocular por eliminar Guardian Vale Si que es verdad Que si te coges esto Tienes que estar muy atento A romper wards Tú mismo Y que es lo bueno Combi Que no sé si lo sabéis Pero si hay un ward Y lo estás rompiendo Combi Si das un básico Y luego la E Vale como básico Además Puedes romper un ward Super rápido Combi Vale Tardas Como si hicieras Dos básicos Más o menos Vale Porque ya das básico E Y entonces otro básico Y ya está Y rompes el ward En 0 goma Es lo bueno de Bi Vale Así que Bi Yo creo que va bastante bien Con esta habilidad Además le da más daño Y ya sabéis que es de worst Y eso le viene muy bien Así que personalmente Además es un personaje Muy muy agresivo Sobre todo al principio Y pues eso Le viene muy bien Para sacarse Colección de Globos Oculares Al principio Vale A lo mejor En Midgame Ya lo tiene Entero Y de esas tres Yo aconsejo esta Pero bueno Para vuestros colores Y bueno Vamos con estas tres Esta Cazador Cazador voraz Que la que tengo Te cura su porcentaje El daño que infliges Con tus habilidades Curación 2,5% Más 2,5% Por acumulación De caza de recompensa La primera vez Que asesines o asistas En el asesinato De cada campeón Enemigo Consigues una acumulación De caza de recompensa La curación se reduce En un tercio Para las habilidades De área de efecto Que es lo bueno Que para empezar Vi es que A la hora de meterse Vi es un personaje De habilidades Vale Tú te metes en línea Vas a por alguien Usas la Q De ahí le coges Usas un básico E Un básico E Y la ulti Ya está O A lo mejor no en ese orden Pero Haces eso Vale Entras Das dos básicos Y en cambio Tiras de todas las habilidades Vale Tiras de tres habilidades Más la W Que también vale como habilidad Así que Cazador voraz Es la habilidad Que mejor veo Porque te curas Pero con tus habilidades Y es que Vi es eso Es de usar habilidades De continuo Así que yo diría Que cazador voraz Pero decanteísimo Aún así vamos a leer Las demás Cazador ingenioso Los asesinatos y asistencias Únicos otorgan reducción De enfriamiento permanente De las activas de objetos Esto está bien Como os dije antes Para supports Vale Esto está muy bien Para personajes support Pero Vi no es que utilice Ningún objeto Vale Ninguna activa de objetos Así que sinceramente Esta es un poco estúpida Con ella Y cazador incesante Los asesinatos y asistencias De campeones únicos Otorgan velocidad de movimiento Fuera del combate De forma permanente Vi Y está bien Tener más velocidad de movimiento No os digo que no Pero Ella suele entrar en línea Con la ulti O con la Q Vale Así que velocidad de movimiento Tampoco es que necesite Vale Que digamos Por lo que De estas tres Esta es la que mejor efecto hace Personalmente Y luego de segundas Me he pillado valor ¿Por qué? Porque Vi es un campeón Que al principio es full daño Vale Pero Luego en mid game Ya se empieza a hacer full tanque Se pide cosas como Coraza de Coraza de ¿Cómo se llamaba? Bueno La armadura esta Que te No me acuerdo el nombre ahora No me acuerdo Da igual La armadura esta Que te da velocidad de movimiento Además de armadura y vida Y es que es eso Se hace full tanque No hay más Porque al principio Se pide a trinidad Se suele pide a trinidad Y demás Y luego ya Cosas de armadura y vida O resistencia mágica Y lo dicho Dentro de valor Yo me pilla Inquebrantable ¿Vale? Tras lanzar un hechizo De invocador Obtienes un 15% De tenacidad De resistencia A la ralentidad Durante 10 segundos Además obtienes Un 10% De tenacidad De resistencia A la ralentidad De resistencia Por cada hechizo De invocador De enfriamiento Siempre que entras Con B Para hacer un buen Ganqueo Yo suelo utilizar Flash También depende Si está muy puseado El campeón enemigo Pues no Pero si no está muy puseado Un flash Q Es acojonante Con B ¿Vale? Es lo mejor Entra sin que se dé cuenta En 0, le das Y le coges Y es que no puede usar Ni el flash ¿Vale? Así que lo dicho En que el rebrantable Está muy bien Por lo segundo Que sale Lo de Hechizo de invocador En enfriamiento Y además De dar resistencia A la ralentización Nacida ¿Vale? Es mucho más fácil Meterte con B Y salirte ¿Vale? Porque lo malo De B Es que Me pasa mucho Que a lo mejor Tú te metas con ella Y entonces Te coge el equipo enemigo Te empiezan a ralentizar Te llenan de CC Y es que ya no sales De ahí ¿Vale? Y además Hasta que no estás In the game Es bastante fácil Matar a B Si la pillas bien ¿Vale? Por Por eso mismo Yo me he pillado esto Esto está hecho Para romper torres ¿Vale? Demoler Que hagas un poder De acceso De ataque contra una torre Mientras estés cerca de ella Esto es para personajes De splitpush Como puede ser Nasus o Tryndamere Por ejemplo Que están todo el rato Splitpushando la línea O sea Sepuseándola Y rompiendo torre Y haciendo objetivos Y esas mierdas Así que Esta combinó Y fuente de vida Rucia La movilidad De un campeón enemigo Lo marca Los aliados se curan Al atacar a un campeón Que has marcado Prefiero esta Y luego De estas tres Estas para Tener más vida máxima Estas para Más tirando a support Y cosas que Curen Oden Oden Armadura Oden escudo Que diga Y esta está bien Porque recibir daño De un campeón enemigo Recupera algo de vida Así que Esta es perfecta Yo elegiría Estas Y ahora me voy Que me están llamando De un campeón enemigo De un campeón enemigo